Muchos estalan últimamente de las bondades decentes por parte de muchos analistas. Sin embargo, el precio no dice lo mismo. Este es claramente bajista, bajista sin contemplaciones, y ello a pesar de haber rebotado casi un 100% desde los mínimos históricos que marcó en marzo hasta los máximos del rebote del pasado mes de abril. Pues que aunque rebotara hacia la zona de los 0.43-0.44, que antes era soporte, ahora resistencia, esto encajaría simplemente dentro de un típico movimiento en pullback. Y poco más. Con todo, lo realmente importante es que seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes prácticamente en todos los plazos, y así no se sube. Al fin y al cabo, no es ni más ni menos que la definición más sencilla de lo que es una tendencia bajista de fondo. Gracias por ver el video.